La diferencia entre óptica activa y óptica adaptativa es el tiempo en el cual se hacen las correcciones, ¿no? En la óptica activa nada más vamos, movemos las cosas y ahí las dejamos, ¿no? La idea de la óptica activa es no solo hacerlo una vez, sino estarlo cambiando constantemente conforme se requiera. Entonces, el parámetro de corrección entre los dos sistemas es lo que define la diferencia entre uno y otro. Porque ambos se basan en el mismo principio de tratar de corregir los elementos del sistema óptico para obtener una respuesta determinada. Entonces, mi plática, como les repito en ese sentido, es muy orientada hacia la instrumentación. Les voy a platicar los peninos que hemos estado haciendo en el Instituto de Astronomía, especialmente, específicamente, en Ensenada, en Baja California. Es la sede cercana al observatorio. Y que en algún momento nosotros pensamos implementar en el Observatorio Astronómico Nacional los telescopios y los equipos que tenemos ahí. Este es más o menos una revisión de lo que será la charla. Vamos a hacer una práctica sobre la turbulencia atmosférica, una introducción a la óptica activa en la astronomía, cómo corregir la turbulencia producida por la atmósfera, cómo primero caracterizar esta turbulencia con un sensor, para determinar cuáles son las notificaciones que se deben hacer al sistema óptico, y, por último, vamos a hablar sobre lo que se conoce como la estrella de corrección, no tiene nada de guiado, solo lo producen de esa manera, pero no está astronómicamente. Nosotros conocemos en astronomía en español la estrella de guiado, la estrella con la cual uno se amarra telescopio, para poder seguir el movimiento de uno de los telescopios celestes. Al disculpar, las láminas están en inglés, que es una típica que tenía, entonces disculpen ustedes que estén en otro idioma. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre la turbulencia atmosférica. Uno de los parámetros principales de un telescopio es su diámetro. Ya en la realidad, cuando nos referimos al diámetro, nos referimos al diámetro de un espejo, ya los silencianos, nos referimos al diámetro de la pupila de entrada del telescopio, en este caso un telescopio reflectivo. Y las dos características que definen al telescopio están dadas en términos de ese parámetro, como su poder colector, que depende como su diámetro, que va como el diámetro al cuadrado, y su resolución angular a una cierta longitud de observación, como el inverso del diámetro. El poder colector, como sabemos, es fácil de interpretar, mientras más grande sea el área, mayor es la cantidad de energía luminosa que yo colecto, y en principio no habría ninguna limitante en hacer el telescopio tan grande como yo quiera. La limitante es tecnológica, existen dos maneras de hacer los telescopios en astronomía, uno es el monolítico, el cual consiste en una sola pieza, y el segmentado, que es el que tenemos varios segmentos, que una vez cofaseados, como se le llama, arreglados de cierta manera, se comportan como si fuera un solo esco. Naturalmente, en el caso del espejo segmentado, tenemos nosotros el problema de las uniones, de que las uniones producen interferencia, producen ciertos problemas. Pero aún así, el área colectora sigue creciendo conforme yo lo vaya a aumentar. El espejo monolítico más grande que se puede hacer, son 8 metros y medio, se construyen en Arizona, están hechos a base de los núcleos de cristal, que se ponen en un horno, se calienta ese horno y se pone a girar, entonces al hacer el girado, lo que hace es que agarra la forma parabólica, y eso reduce mucho el preformado, el devastado del espejo, para luego ya darle su pulido natural. Entonces, el diámetro máximo de un monolítico son 8 metros y medio, ustedes cuando vean el telescopio van a ver que el diámetro más grande es eso, porque ustedes ya se pueden imaginar un horno que es 8 metros y medio de diámetro, que está dando vueltas, entonces es una cosa espectacular. Sin embargo, el caso segmentado, pues yo puedo tener un espejo tan grande como yo quiera, yo sigo poniendo pedazos, sigo poniendo pedazos, y puedo llevar un espejo, ahorita hay una propuesta de construir un telescopio de 30 metros de diámetro, o sea, 30 metros de diámetro, o incluso en un inicio, en un telescopio pensaban 50 metros de diámetro, ya se pueden imaginar, y todo esto formado por segmentos. Entonces, la potencia correcta no tiene límite en cuanto resolvamos la cuestión tecnológica, o cómo construirlo. El problema de la resolución angular, uno pensaría que también mientras más grande sea el telescopio, pues también mayor resolución angular podría tener. El problema es de que cuando yo observo desde la Tierra, mi sistema está limitado del medio a través del cual se propaga la señal a la cual yo quiero estudiar. En el caso, por ejemplo, en el caso de un telescopio ideal, un telescopio ideal que sería aquel que estuviera fuera de la turbulencia atmosférica, por ejemplo, el telescopio espacial, si yo tengo un diámetro de 240 centímetros, o dos metros y medio casi, la resolución angular sería como de un segundo de arco. Un telescopio más chico, como de uno de 20 centímetros, podría tener una resolución angular como de un segundo de arco, a una longitud más o menos delisible de 550 nanómetros. Pero como les decía, desgraciadamente, las observaciones, la mayoría de ellas que hacemos desde la Tierra, sufren el efecto de que las ondas, las ondas planas, que vienen de una fuente del instante, pasan a través de una capa turbulenta de la atmósfera, y luego son perturbadas y de minutos es el apacílicos. A este efecto de la perturbación se le conoce como el sim astronómico. Ustedes habrán visto en la noche que las estrellas dicen que titilan, o sea, que las estrellas titilan. Pues no es que titilen, no es que cambie el brillo de la estrella y haga esto. Si uno se va a un telescopio y lo observa, lo que uno ve es que la estrellita anda haciendo esto. Realmente, no quise incluir un video, pero es más o menos como si fuera un mirazo, que estuviera haciendo esto. Y el problema con lo que está haciendo esto es porque pasa a través de diferentes capas, con diferentes densidades, y entonces eso hace que las diferencias de los caminos ópticos se vean que están cambiando, y luego lo interpreta como que está cambiando la intensidad, pero en realidad los que se cambian simplemente se están moviendo. Y esta es la diferencia, por ejemplo, que uno encuentra cuando ve un objeto y dice ah, ese es un planeta y ese es una estrella. O sea, hay dos maneras en las que lo reconozco muy rápido, porque los planetas siempre están en la eclíptica, o sea, en una línea que incluye la luna y el sol, y ahí están colocados los planetas. Pero también la otra es porque esas estrellas, que en realidad son planetas, tienen un brillo fijo. Y ese brillo fijo lo que es, es que está reflejando la luz del sol, y la intensidad es tan alta que entonces ya no las veo hacer este movimiento. O sea, yo lo veo como que es fijo, y el ojo lo interpreta como que está. Entonces, es una manera como uno interpreta la variación o el signo astronómico. Ese signo astronómico, pues naturalmente, como les menciono, depende de las capas turbulentas a través de las cuales se pasa. Y eso, pues, es dependiente de muchos factores. Puede depender de factores termodinámicos, de corrientes convectivas que existen en el sitio, de flujos laminares, por ejemplo, que yo tengo en una isla donde pasa el flujo laminar del océano, y eso es más estable a que si yo lo tengo en la parte alta de una montaña sobre un desierto, donde sube el flujo y hace turbulencias, etc. Porque esto es como cuando ustedes ven por encima del auto, cuando es un día caluroso, si ustedes se fijan sobre la parte de arriba del techo del carro, se ve como que está bailando. Entonces, este es un ejemplo, como las corrientes convectivas producen un flujo turbulento que distorsionan la imagen. Entonces, es muy dependiente del sitio. Es más, de hecho, los buenos sitios tienen menos de un segundo de arco. O sea, un segundo de arco es el mejor, sitios que tienen, por abajo de un segundo de arco se consideran excelentes. Por ejemplo, San Pedro Marte, pues, es un sitio que tiene como valor medio 0.7 segundos de arco. Por abajo de 0.7 segundos de arco. Las montañas suelen caracterizarse por sitios estados, porque hay muchas de estas corrientes convectivas, ya la absorción del aire es menor, tiene menor cantidad de masa de aire por arriba para afectarlo, etc. Por eso es que los astrónomos siempre se van a las partes altas o a las islas. O sea, las islas, porque además de que están en la parte alta, el flujo laminar dentro del océano produce una atmósfera más estable y el sí tiene mejor calidad para abajo de un segundo de arco. Pero si ponemos como límite superior a un segundo de arco y nos volvemos a nuestro telescopio ideal, un telescopio con 20 centímetros o un telescopio de 20 centímetros de diámetro tiene un segundo de arco y el mismo Hubble en la Tierra tenga la resolución de un segundo de arco. ¿Por qué? Porque el problema no es que haya perdido su resolución angular, sino por este problema de que pasa por las capas, las capas por un elemento. Entonces, a pesar de que yo pueda seguir aumentando el diámetro para aumentar la eficiencia coletora del telescopio, la resolución angular del sistema a pesar de que debería de ir aumentando, o sea, disminuyendo la resolución angular así que puedo ver efectos más pegados, deprecia por la capa turbulenta a través de la cual pasa la señal de los objetos siniestros. Este es un ejemplo de una imagen de lo que yo tendría de una estrella vista a través de un telescopio ideal. Este es el campo, o sea, a nosotros los astrónomos la tenemos fácil, entre comillas, porque es el campo de radiación de un objeto puntual, y ahora sí que lejano de adeveras, es un objeto puntual, el campo lejano, en el cual nosotros estamos recibiendo ondas planas que pasan a través de la atmósfera, y por lo tanto tenemos ahí nosotros un objeto, digamos de, un objeto de estándar, o sea, la resolución angular de nuestro telestopio está dada por su límite de difracción de la abertura de la pupila de la que tenemos. O sea, mejor, yo creo que en ningún laboratorio, se tiene una fuente puntual, con la intensidad, con un campo, con una frente de onda plano que pertenece a un campo verdaderamente lejano. Entonces tenemos nuestro sistema que idealmente debería de ser esto. Desgraciadamente, esto, lo que nos refieremos a la resolución angular es poder discernir entre dos puntos que se encuentran muy cercanos. Y al tener nosotros el ensanchamiento de nuestra función de transferencia de telescopios, entonces empezamos a perder la resolución angular ideal que debería de un telescopio. Entonces, habíamos dicho que la turbulencia atmosférica nos degrada la señal que proviene del objeto celeste en diferentes aberraciones ópticas. Entre ellas, las producidas, la de pistola, la de sesgo, la de desenfoque, las aberraciones esféricas, todo el matrimatio, etcétera, todas las que ustedes conocen. Y todas ellas están metidas allá adentro, o sea, no están separadas unas de otras, sino ya todas están sobrepuestas por ese efecto. En realidad, nosotros en óptica adaptiva, en astronomía, nombramos que las que están marcadas en rojo son las verdaderas aberraciones, o sea, son aberraciones que tienen que ver con la curvatura de la superficie. Las dos primeras, que es la de pistón y la de tilt, son equivalentes a que el frente de onda sea empujado o que sea ladeado. Pero al final de cuentas, eso es lo único que me hace que yo tenga que corregir la orientación de mi sistema, es una cuestión meramente relativa de posicionamiento. Sin embargo, las otras aberraciones ópticas, ya sí pertenecen realmente al frente de onda ya de poder ser plano. Es decir, estas aberraciones se pueden corregir con un sistema que pasa de un sistema plano a otro nada más por pura rotación, mientras que estas ya no contienen un sistema de onda o un frente de onda plana. Entonces, la pregunta es ¿cómo corregir las aberraciones ópticas en velocidad que las muestran? Pues la respuesta es utilizar óptica, sistemas de óptica de porción. Este es un ejemplo de un sistema de óptica adaptativo típico utilizado en la astronomía. Lo que yo tengo es el objeto que yo quiero observar, tengo una estrella que es nuestra referencia, nuestro estándar, ambos se observan dentro de, al pasar con la apertura de un telescopio, la apertura de un telescopio, se colima la luz, separo esta señal, la estrella de referencia para sensarlo con un sensor de frente de onda y luego a través del sistema de control modificar esta superficie reflectora para corregirla y entonces pasarla a la corrección tanto otra vez a la cámara científica. Naturalmente este es un proceso a posteriori, o sea, es decir, la corrección que yo estoy haciendo ya no corrige la actual, sino corrige la que hice anteriormente, o sea, es decir, no es en tiempo real. Trata de ser lo más posible en tiempo real, pero pues nunca lo logra, siempre va atrás, 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 atrás. Entonces, el tiempo de muestreo y de respuesta es una de nuestras características limitantes del sistema de la lógica adaptativa. Afortunadamente, las perturbaciones dependen de la longitud de onda, entonces, por ejemplo, las longitudes de onda larga, las perturbaciones, tienen un tiempo de respuesta mucho menor que las longitudes de onda corta. Y esto se debe al tamaño de las celdas, los eris, que se conocen, los vórtices de turbulencia que existen en la atmósfera. Mientras el eris sea, la longitud de onda sea más grande, la aparición de los eris es menos efectivo a cuando la longitud de onda es más chica relativo a los centros estos de turbulencia y producen perturbaciones. Entonces, correcciones, por ejemplo, en el cercano infrarrojo, tienen una frecuencia mucho menor que las correcciones que se hacen en el otro. Y de hecho, los mejores resultados que se han obtenido en los sistemas de óptica adaptativa han sido en el cercano infrarrojo. Estamos hablando que en el cercano infrarrojo pueden ustedes tener correcciones del orden de algunas decenas de hertz, mientras que en unos cuantos nanómetros más arriba en el visible ya tienen que hablar hablando de cientos de hertz o de uno hertz. Entonces, la óptica adaptativa para sistemas de la longitud de onda corta es complicado y todavía es un campo por explorar. Entonces, este es más o menos el esquema y a mí como me gusta interpretarlo es lo siguiente, o sea, háganse cuenta que ustedes tienen su onda plana que viene de su estrella y tiene una onda plana bonita que viene pasando y llega a su telescopio y lo observa. Esto si estuviera en el espacio, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si pasa a través de nuestra atmósfera? Entonces, en lugar de tener esa onda bonita, lo que pasa es que esa onda plana se transforma en un chicharón como esto, o sea, pasa a través de la atmósfera y entonces nuestra onda plana se convierte así. Entonces, ya no se parece mucho a esto que estaba acá. Entonces, esto es lo que produce la turbulencia. ¿Cómo le hago para regresar a esta onda que está acá? Bueno, pues entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es que el frente de onda en una parte lo tengo, por ejemplo, este frente de onda que va más adelantado que lo tengo que retrasar y este frente de onda que viene, este punto de frente de onda que viene retrasado lo tengo que adelantar. Entonces, lo que hago es construir una superficie que sea al revés, ¿no? O sea, es decir, ahora el espejo va a ser más profundo aquí para que se retarde y este se adelante y entonces vuelva a salir una cosa, pues ya no, este, ¿no? Pues el trinco de diálogo, o sea, una cosa, bueno, pues así, ¿no? Pero se parece un poquito más a esto, ¿no? El otro estaba así de plano con la casa, ¿no? Entonces, ese es el, así visto, así a la mano rápida, que es lo que pretende uno hacer con este sistema. digamos, el sistema que plancha la hoja es este que está aquí, ¿sí? Este, modificando este espejo, ¿sí? O sea, un corrector de fase que en realidad lo que dice es un corrector de que todo quede bajo la misma fase al mismo tiempo y entonces este espejo nos dice cómo debemos de deformar para que la onda quede al mismo tiempo pero entonces también tenemos que determinar cómo es que debemos de deformar el espejo y eso está determinado por este sensor de frente de onda. Vamos a hablar un poquito de estos dos, existen ahorita muchas alternativas para detectar el frente de onda, o sea, se han propuesto diferentes, vamos a ir con el típico que es el sensor de Chuck Hammond, igual que los espejos deformables por segmentos, ya ahorita hay bimorfos y hay un montón de técnicas que están tratando de implementar pero estos son los que vamos a presentar son los más típicos o característicos en los sistemas de arte y carácter. ¿Qué es lo que logramos cuando aplicamos esta corrección? Nos logramos lo siguiente, es que este es la observación de una estrella como verán es una magnitud bien brillante, 4.4, lo que ustedes pueden observar a simple ojo está entre 1 y 6, donde 6 es la más débil y 1 es la más brillante y esta es una estrella pues es bastante brillante, o sea, no necesitan un telescopio para verla y la razón que utilizamos eso es que necesitamos mucha energía porque al final de cuentas la vamos a partir en dos, una que es la del objeto que vamos a observar en un tiempo de exposición largo y el otro en el frente del sensor de frente donde que ese sí lo vamos a necesitar mucho más rapidito pero si se acuerdan ustedes pues el ruido de botones ha estado como uno entre la raíz de, o sea, si tengo o más dicho la raíz de, si quiero disminuir el ruido bueno entre la raíz de entonces con el lazo con el lazo de control abierto si, pues entonces lo que yo veo es que esta cosa la luz pues se desparrama ¿no? y se desparrama en 1.4 segundos de agua ¿si? en cambio cuando yo prendo el sistema de óptica adaptativa entonces toda la luz se concentra en un punto y me regresa otra vez al límite de la dirección del telescopio ¿no? o sea que en este caso se puede ver 46 milisegundos de agua ¿si? entonces estamos compensando lo que antes no teníamos ¿no? que ya tenía una capacidad colectora bien grande pero que había perdido la resolución angular ¿si? entonces ahora si paso otra vez de 1.4 segundos de agua a 4.6 milisegundos de agua ¿si? vuelvo a recuperar una de las características principales de que yo deseo un telescopio óptico astronómico ¿no? naturalmente este por ser un telescopio de 10 metros es un telescopio segmentado que ya tiene sus problemas propios de cofasero etcétera etcétera pero pues uno de ellos que sería la resolución angular pues es resuelta a través de sistemas de lógica rotativa y volvemos a ver de nuevo este es en el en la banda H que es 1.6 milisegundos o sea no está en el visible está en el claror cercano nosotros en astronomía no solo observamos estrellitas también observamos objetos puntuales estas son estrellitas pero también observamos objetos extendidos y en los objetos extendidos pero lo que queremos ver es caracterizar su estructura pero no tengo ahorita una imagen como esa pero tengo esta imagen para demostrarles por ejemplo como cambia a 2.2 milisegundos nuevamente en el cercano infrarrojo un sistema sin óptica adaptativa a un sistema con óptica adaptativa y si podrán ver aquí estamos hablando de un buen sitio estamos hablando de .6 segundos de arco igual es bueno yo diría excelente es muy buen sitio sin embargo ustedes pueden ver que una vez prendido el sistema de óptica adaptativa esto se deja a una décima una décima de segundos de arco del ancho a la máxima altura de estos objetos y naturalmente la diferencia entre objetos que puedo detectar en el pie de la de acá es naturalmente obvia entonces estos sistemas de óptica adaptativa son una clara mejora a los telescopios ópticos que uno tiene incluso sin antes habernos pensado hay sistemas que ya han sido pensados para incluir óptica adaptativa y el otro que no ¿cuánto tiempo se tardan en tomar el cuoto y la otra? de eso no tengo información de eso pero es muy importante también el tiempo de integración porque el tiempo de integración lo que te hace es que barra la señal pero no sé no tengo la idea ¿cuánto tiempo tardan? no es problema para hacer observaciones no 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 es problema 18 minutos 15 minutos de exposición 15 minutos de exposición y normalmente muchas de estas imágenes no es que sean 15 minutos muchas veces es la superposición de varias exposiciones cortas que dan 15 minutos les decía depende hay sistemas que ya están hechos los telescopios y uno los implementa para corregir en el instrumento que se pone en el telescopio o sea es decir telescopios que nunca fueron pensados como óptica adaptativa se les logra adaptar el sistema mientras que hay otros sistemas donde ya están pensados donde va a tener óptica adaptativa el caso del telescopio del Large Binocular Telescope que está en Arizona es un telescopio doble de 8 metros y medio que es el tamaño más grande que se puede usar para hacerlo monolítico y el secundario el secundario es como de 40 centímetros y ya tiene como casi 1500 sensores para hacer esta corrección la hace en el secundario o sea no la hace en el instrumento sino en el mismo secundario el telescopio se mueve para corregirlo entonces los instrumentos que ya llegan ya no tienen que olvidarse de eso abajo tienen el mismo telescopio tiene su sensor de fase de frente de onda y es el que lo repolimenta entonces el instrumento no necesariamente tiene que contar con un sistema de óptica adaptativa por eso puede ser incorporado a sistemas existentes o planeados en principio y ahorita la tecnología hace que los sensores sean tantos y tan eficientes la respuesta que puede tener un sistema bastante grande esto me refería sobre dos puntos que son muy importantes en el diseño de la óptica adaptativa primero es el tiempo de coherencia o cuánto tiempo la atmósfera está quieta es decir si yo tengo mi frente de onda que viene así puede estarse ahí quieto todo el tiempo entonces es fácil la corrección nada más hacerlo de esta manera pero aunque esté quieto y tenga el perfil digamos que está caracterizado por un espectro esta cosa se puede estar moviendo y obviamente va a cambiar el perfil muchas veces eso tiene que ver con qué tan rápido o a qué velocidad se mueve el perfil este con respecto al observador y eso es lo que me va a dictar cuál es el tiempo al cual yo tengo que muestrear y también volver a corregir para un comportamiento más eficiente del sistema el segundo tiene que ver con el ángulo isofrenático es decir obviamente que cuando yo tengo mi onda estarán siguiendo si no es lo mismo esta onda que la que viene por un ladito entonces la extensión en la cual yo tengo la coherencia especial del frente de onda eso me dicta qué tanto o qué tan lejos puedo yo tomar mi estrella de referencia respecto de la estrella que yo estoy observando o sea si me regreso a este que está aquí si se fijan ustedes aquí está el objeto al cual yo quiero investigar y por otro lado está la estrella de referencia con la cual yo hago la corrección de la turbulencia en la estrella presente naturalmente existe una diferencia de ángulo entre los dos entonces obviamente yo no puedo agarrar uno que esté demasiado lejos porque entonces ya no tiene ninguna relación con la dirección en la que yo estoy observando entonces el ángulo isofrenático es también muy importante determinar en cada sitio y naturalmente uno obtiene valores promedios porque el ángulo isofrenático como el ángulo isofrenático no es constante en el tiempo tiene sus variaciones temporales entonces son dos parámetros importantes que hay que considerar entonces ¿cómo conectimos los efectos de la turbulencia atmosférica? pues con efectos deformables o sea restablecer el plano de onda original o sea restablecerlo e enderezarlo y como hacemos esto pues variando la superficie reflectora como se acuerdan ustedes habíamos dividido o había yo dividido en dos las aberraciones ópticas las que son del primer orden que no son realmente las aberraciones como son las inclinaciones y los desenfoques del pistón y el efecto pistón y eso le llamamos correcciones del primer orden optíctil o sea lo único que necesita uno es cambiar la superficie y no deformar su curvatura sino lo único que es cambiar la superficie y redirigir el lado donde está inclinado o sea ya sea tip o tip o sea en dos ejes ortodonales y la segunda que es más complicada es a través de un espejo deformable un espejo deformable que lo que hace es que trata de corregir la curvatura del frente de onda para regresarlo a su forma el sistema de tip tip pues es muy sencillo lo único que yo tengo es una superficie plana de la cual yo tengo un sistema que empuja en un eje que mueve un eje o que lo mueve en el otro eje como esto se tiene que hacer muy rápido yo no puedo trabajar el sistema dejándolo pivoteando en un lado porque si no tengo el efecto de overshot entonces lo que yo tengo normalmente es un sistema de push pull o sea hay un sistema que lo que hace es que empuja este pero lo controla entonces evita que se vaya de paso y se regrese sobre todo cuando yo tengo que hacer un sistema muy rápido el overshot es mucho más probable por tener nada más un solo movimiento a que si yo tengo el sistema push pull entonces normalmente los sistemas de tip tienen un push pull en una dirección y el otro en la dirección autobinada y de la manera que son los movimientos son independientes entonces con esta manera yo lo que logro hacer es hacer el tip y el tip sin deformar la superficie entonces yo puedo poner esta superficie plana y con eso lo que hago es corrijo la orientación para ver si el ángulo me llegó así lo enderezo si me llegó así lo enderezo pero no corrijo la superficie donde está o sea todo esto puede seguir siendo una chara musca pero la única diferencia es que ahora sí lo enderezo aunque montado sobre él siguen estando todas las perturbaciones de tu gatillo y sorprendentemente en el caso del infrarrojo este sistema tan sencillo corrige hasta el 70% de las perturbaciones hay que decir esto porque yo puedo regresar otra vez la energía a la región principal en un 70% todo esto que estaba regado lo vuelvo a regresar a un 70% esto es hasta 2 micras de efectividad las estructuras son complicadas el otro sistema es de segmentos de espejos deformables por segmentos es igual que el sistema del tip-tip que son piezoeléctricos pero que están puestos a todos los lados del espejo en este caso este es un ejemplo de un espejo deformable de esta compañía que se llama eléctricos que tiene 349 actuadores o sea desoléctricos colocados en la superficie para deformarlos a largos y verlos de tal manera que yo puedo regresar o modificar la superficie de cualquier manera para modificar eléctricos hay algunas características típicas de estos sistemas por ejemplo está marcada hasta 1500 pero por ejemplo el del BLT que es un poco más grande que esto es un 20 centímetros tiene el orden de 2000 a 3000 actuadores el espaciamiento de los 12 micras el arreno la que tienen este tipo el voltaje es una de las características típicas de un espejo deformado entonces ahora regresemos ¿cómo le hago para deformar este espejo? ¿de dónde agarro la señal para cerrar el lazo? lo tomamos de un sistema que se llama un sensor defensor en este caso el más fácil de entender el sensor defensor de Jack Farman este consiste en un arreglo de lentecillas que lo que hacen es que hacen una imagen de la pupila de entrada sobre un detector y entonces lo que yo obtengo es que yo muestreo la pupila en la proyecta entonces defendiendo de cómo venga el frente de onda la ubicación espacial de estas imágenes se va a modificar entonces por ejemplo si tenemos el caso más sencillo de que el frente de onda sigue siendo plano pero se inclina entonces ya no se podrán imaginar que esta cosa estas imágenes se inclinan para un lado si se inclinan y se inclinan todas parejas para el otro lado ya viene la una inclinada la otra viene hacia arriba etcétera entonces eso es muy fácil de corregir si nada más tuviéramos si nada más tuviéramos inclinación pero además de eso pues podemos tener correcciones de curvatura sobre la superficie entonces ahí sí ya se hace un aumento pero en el valor promedio digamoslo así nosotros podemos todavía corregir si se mueven todas sabes de cuenta que es como esto o sea todas ellas vienen inclinadas pero si yo hago el promedio me sale la inclinación que está inclinada o sea a pesar de que todas una se mueven para arriba para abajo para cualquier lado el valor promedio de la inclinación o del desplazamiento en una dirección me dice que tan inclinado está el plano o viceversa en el otro lado si está el valor promedio me indica que está inclinado en la dirección ortogonal entonces obteniendo esos valores pues yo puedo corregir el tip-tip o de plano corregir la curvatura si ya tengo caracterizado como es que se desplazan los puntos dentro del sensor bien bueno siguiendo esta filosofía de un sistema sencillo nosotros tratamos de implementar San Pedro ya nuestro primer sistema tip-tip y es un sistema muy sencillito es un sistema que consiste en un telescopio del cual tenemos un clip-mirror para ver si está contando lo que queremos tenemos el tip-tip el divisor de haz la cámara casi así como está dibujado idéntico tal o sea lo que queremos ahí es primero es como dicen todos primero hay que separarlo y entender los problemas fáciles porque si no tienen los problemas fáciles no hay que entender los problemas difíciles y como casi todos saben los que han construido algún instrumento en su vida en el papel todo funciona súper bien entonces más vale hacer en el papel en mil cosas y luego llevarlos y es como cuando se tiene uno a una alberca si uno es un poquito consciente no se tira uno de cabeza la primera va y explora a ver qué tan profunda entonces ya se tira de cabeza porque ya me ha tocado ver que hay gente que invierte miles de dólares en un proyecto y se dan cuenta que ahorita hubo gastado unos cuantos cientos hubieran evitado un gasto mayor entonces nosotros empezamos por lo quietecito el sistema es muy sencillo o sea es un sistema donde tengo el clip-mirror tengo el tip-til que es este que está aquí con una compañía que se llama P6 Instrument compañía de Mana tengo el divisor de la cámara que hace el el Chakraman sensor que en este caso nosotros ni siquiera nos metimos al Chakraman enterito lo que hicimos es nada más calcular el centroide y si la estrella se movió pues se mueve la espejo para acá y si se mueve el centroide se mueve para acá o sea con pura corrección nuestra idea es primero tener una imagen donde yo tengo la distribuida la energía de la estrella en una región luego prender el sistema y que quede todo concentrado en un punto que era como como lo que vamos a decir repetir esto o sea que si yo tengo pagado mi sistema la energía se distribuye sobre un punto nada más por pura corrección de centroides en la estrella lo que yo hago es que toda se meta dentro del límite de difracción del telescopio este chiquitín que tenemos aquí este que está este telescopio creo que son 14 pulgadas está un poquito más allá de lo que o sea no muy lejos de lo que es el límite de la atmósfera pero tampoco muy lejos de algo que tengamos que regresar o sea está en un valor donde es posible llevarlo a su límite de difracción este y pues tuvimos problemas con el enfoque del telescopio por eso es lo que les digo que el sistema no tiene ningún problema el problema es donde lo pone uno resulta que el telescopio no enfoca enfoca la diada lo que no no enfoca en el mundo que se va a estudiar una de chiquitín ahora ¿qué hacemos? bueno esta idea pues se sirve hacia el laboratorio y entonces crear nuestro propio simulador de turbulencia atmosférica entonces lo que tenemos es este sistema que tiene aquí una ruedita que da vueltas controlada por este segundo motor con la velocidad constante entonces lo que hicimos es que agarramos una hoja hay unas papas que alguien se había comido agarramos lo hicimos así pedazos y luego lo estiramos y se lo pusimos aquí enfrente y lo pusimos a dar vueltas entonces lo iluminamos con una fuente de luz y acá de este lado está nuestro sistema entonces estos son los resultados en la parte izquierda pues pueden ver que como el sistema está dando vueltas pues esta cosa agarra y lo embarra todo en una seta entonces con el sistema apagado pues se embarra tenemos una imagen toda embarrada pero una vez que prendemos el sistema queda concentrada la luz en el puro le comentaba ahorita a la doctora Martínez que traigo un video de estos pero siempre que lo pone uno en el psicólogo nunca prende pero tengo el video donde se ve como está así bailando y luego prendo el sistema queda todo congelado es muy impresionante obviamente esto está como se dice empujado más allá del límite astronómico porque las variaciones de aquí pues se estimulamos creo que a 30 GHz o 40 GHz en el visible y aún así funcionó bastante bien desafortunadamente todavía no hemos tenido oportunidad de probarlo en su prueba de juego que es llevarnos al observatorio y probarlo como una estrella de verdad pero el problema no fue el sistema el problema fue el que les pero bueno ese ya será luego realizado ok entonces lo que habíamos dicho es que para corregir la imagen yo tengo que tener una estrella de referencia por un ladito no muy lejos de lo que es el ángulo isoplanático del sistema pero que es lo que pasa la naturaleza no nos pone estrellitas ahí donde nosotros queremos ponernos entonces que es lo que hacemos necesitamos si no tenemos una estrella pues poner una bueno la manera de hacernos a través de una estrella láser de guía es mandar un láser y poner una estrella por un lado y entonces con esa misma corregir antes de que pase a las detalles se nos puede decir que hay unos tipos de estos sistemas el sistema que es el de sodio el láser de sodio lo que se lo conoce como el sistema de radio el láser de sodio que es el más utilizado lo que se aprovecha es que en la capa superior de la atmósfera hay una capa de sodio que es producto de la ablación de los meteoritos cuando caen dentro de la tierra o sea los meteoritos se dispersan entonces queda flotando en la atmósfera superior a la altura como de 900 o 100 kilómetros una capa de sodio o sea quedan unos cuantos átomos no queda así como una capeta que mete la mano de hecho es una capa que está distribuida como en 10 kilómetros entonces hay unos cuantos átomos a lo largo de esa distancia entonces se aprovecha la línea visible del sodio que está a los 589 milómetros para determinar o hacer esta estrella entonces lo que se hace es que se manda un láser y da tu potencia hacia esa capa entonces debido a las propiedades de lo que se llama el back scattering del sodio la mayoría de la luz se regresa o sea el back scattering es más proponente hacia atrás que hacia el frente o sea normalmente los átomos tienen que ser isotrópicos pero debido a el back scattering es mucho mayor y yo tengo reflejada la luz hacia atrás la ventaja de este láser es que obviamente como sube los 100 kilómetros pues muestra buena parte de la atmósfera la atmósfera va disminuyendo su densidad con la altura entonces obviamente las capas inferiores o las capas como yo estoy observando son más importantes que las capas superiores donde ya la densidad empieza a ser menor pero de cualquier manera pues es importante caracterizar y el segundo láser es el que se llama el láser de Ray que lo que utiliza es la dispersión atmosférica dentro de los primeros 10 a 20 kilómetros y la razón de eso es que utiliza longitud de zonas muy cortas y como sabremos esas se observan muy rápido en una atmósfera o se dispersan muy rápido entonces no alcanzan a llegar muy lejos pero si nos permite mostrar la atmósfera entonces crear digámoslo así una columna de luz que cuando se mueve el movimiento de ese nos permite caracterizar las capas inmediatas superiores al lugar donde lo encuentro como decía pues es que utiliza la parte turbolenta baja de la atmósfera pero su desretaja es que presenta un exceso en el efecto de cono ¿qué es el efecto de cono? bueno el efecto de cono es que si yo pongo mi láser y emito la luz como esto no está en el campo lejano entonces lo que yo tengo es que esta luz se regresa se dispersa y entonces se forma exactamente como un cono se forma una estrella pero la luz la energía sale dispersada en una cierta apertura entonces está difícil ya no tengo una estrella puntual sino que ya tengo una estrella y luego unas colocas entonces a eso se llama el efecto de cono ¿cómo le hago para disminuir eso? pues una manera es vial la emisión a través de de la parte superior del secundario si yo tengo el segundo secundario entonces a lanzarlo de este lado no como esta parte que está aquí por ejemplo el de el observatorio de Lick lo mandan así y pues tiene el problema del efecto de cono pero si yo lo mando a través del centro del eje del óptico del telescopio cuando se abre el cono entonces ya mucho de la luz ya no importa porque se ya sale fuera de la dirección donde yo lo estoy observando o sea como una pequeña modificación al sistema puede producir efectos benéticos sin alterar mucho la definición del sistema que yo he definido ok nada más después de evitarme esto en el observatorio empezamos a realizar un un sistema parecido de láser pero de sodio donde más o menos consiste de algo parecido a esto tenemos una semilla de láser de modo de semilla que produce una semilla de láser en este caso como vamos a utilizar un generador segundo armónico a un múltiplo de la frecuencia de observación lo amplificamos con un amplificador Raman generamos el segundo armónico y entonces lo lanzamos hacia el espacio pero ya no tenemos el tiempo para explicar todo esto en detalle pero si quieren ahí les dejo mi correo pueden verlo en la cara ahorita nosotros hemos desarrollado hasta aquí la semilla de láser hemos hecho algunas pruebas incluso con el bombeo de láser para el amplificador Raman y tenemos diseñado nada más el papel que el generador de segundo armónico la semilla es un láser de estos de tóptica que son de le llaman de ajuste de cavidad y de son de un ajuste por temperatura y por corriente entonces tienen un doble ajuste se puede ajustar por corriente se puede ajustar por temperatura y entonces eso nos permite que el láser sea sintonizable en 0.5 nanómetros es decir son 1178 para sacarlo 289 generaciones de punto armónico y realmente una sintonización en 0.5 nanómetros esto es una sintonización desde megahertz hasta 3 megahertz que es el ancho de la línea natural del sodio sin cristal la potencia de salida que estamos esperando nosotros son 8 watts y lo que estamos esperando con esto es un ancho de spot proyectado en espacios de 30 centímetros a 90 centímetros esta es la semilla con su fuente de alimentación y los componentes ópticos que están acá que es el láser que está montado en una placa perciera que además de mantener la temperatura permite una sintonía al variar la calidad resonante luego tenemos una lente astrética que enfoca o clima elás luego tenemos un risma anamórtico para corregir el astigmatismo porque el láser es un rectángulo la luz sale ovalada entonces lo metemos a través de este corrector astigmático y luego uno redondito entonces elás queda redondito y luego después de eso lo pasamos a través de un aislador óptico que evita que la luz se vuelve a reflejar y lo vuelve a pegar al láser y dañarlo y finalmente lo metemos a una fibra óptica que la lleva al amplificador Raman y a las tapas subservantes y ahorita esto ya lo tenemos funcionando hemos tenido problemas con la compagnie tóptica después del funcionamiento del láser pero eso es otro esto y pues bueno esta es toda mi presentación dentro de las arreglaciones que introduce la atmósfera son de alto orden o más de cuáles hermanas a ese abogimiento principalmente en el caso del micrarrojo son de las de alto orden son las de bajo orden afortunadamente y el problema es que son muy variables en el tiempo de repente puede aparecer una otra y eso es muy independiente del sitio y de las condiciones climáticas por eso ahora sí que la tierra incógnita es corregir las aberraciones de segundo orden la tierra nada más el tiempo que tarde en hacer el orden y corregir el caso nosotros ahorita estamos corrigiendo como 30 o 50 hertz pero hay sistemas que llegan a corregir hasta 200 hertz casi hasta aquí hay otro sistema que por ejemplo no utiliza las patadas de Jack Herman sino utilizan los APD los de la lancha tiene una respuesta más rápida entonces se cuenta que en lugar de tener una imagen este capturarse dentro de todo esto automáticamente saquen la señal y con eso corrigen y eso aumenta la velocidad de respuesta pero naturalmente sigue la velocidad de procesado y luego la velocidad de respuesta del actuador es otra cosa importante dentro del cálculo de un sistema de la ética adaptativa el sistema de control Enrique por favor la técnica del laberí de muteado ya no se usa pues es que ahora depende de quien le pregunte es que cada quien que tiene su corazoncito es más cerca como le digo hay ahorita muchas técnicas que se están desarrollando para el sensado de frente de una y ya cada grupo tiene como su favorito pero esta de la laberí era básicamente tomar imágenes congeladas de la atmósfera en la cual uno veía las motas y de allí encontrar el objeto con esos patrones con el okey menu con la imagen de suerte también se le llama ese es un sistema que ya se sorprende los astrónimos aficionados ya no son aficionados y además ya no son aficionados porque ya le meten un montón de dinero hay un sistema que es ese que hacen que agarran y toman imágenes y luego se agarran una de ellas la que así a ojo les gusta y entonces lo que hacen es que es una correlación y si el factor de correlación es apropiado se queda con imágenes y se va a tirar entonces imagínense para que un abogado diga no es que el factor de correlación de la imagen está por la textura entonces eso es un paquete que nos compra pero si toman un montón de imágenes y no toman la correlación y sacan las imágenes sorprendentes naturalmente el problema es que eso no es eficiente porque yo tomo 15 mil imágenes y me quedo con 100 entonces todo ese tiempo es desperdiciado en las otras cartas en el cacho y en un telescopio profesional no se puede un de ser un pero en cambio el aficionado sí tomó una imagen yo he visto unas imágenes de la luz cráteres de la luna tomadas por 15 mil porque además esa es la otra cuestión ustedes dicen ah pues me asomo afuera un telescopio de la luna y la avena se hace contra la luna se mueve para todos lados entonces obviamente si quiero tomar un cráter lo que sale es un manchón pero sí he visto unas que toman este con lo que y me hayan que agarren y toman un montón y luego ya lo que hacen es que se quedan con las que correlacion porque obviamente con el de motas pues es un punto es por ejemplo para sacar cuando dos estrellas están muy juntitas pero cuando es una imagen extensida extendida así es sorprendente y funciona obviamente con imágenes de alta intensidad un planeta la luna obviamente con una galaxia ya les cuesta trabajar pero si algunos se avientan gracias otra pregunta el sistema que mostraste ¿cuántos actuadores tiene el efectivo el cual si el que el que nosotros sabemos es nada más es un un títil títil sencillito pero si es sorprendente porque pusimos a girar la imagen y así como hasta como parece que más no lo aprende ni tú se queda muy interesante incluso aquí se ve por eso es que es repetitivo porque esta cosa está nada más dando vueltas si tuviera un tiempo de integración una larga esta cosa se ve como círculo pero esta es más o menos rápido porque también esa era la idea ambas cámaras son iguales de rápidas pero la del sensor de chajarna va mucho más rápido y esta pero de todas maneras es más largo para que la vuelta genera sino estos serían circulitos ¿y el procesador para esto que utilicen como procesador? ah en este es una computadora normal es una 4 core pero no es así digamos es que hay computadoras ya específicamente para estos sistemas que ya se quitan de muchas cosas y ya se lo hace mucho más rápido por ejemplo hace un procesamiento paralelo o sea le hagan la imagen y automáticamente lo ves y es mucho más rápido que nosotros le hicimos la técnica antigua de cálculo de centroide normal sumo así y ahora sumo así pero ya ya hay sistemas bueno en realidad son dos la primera es cuando toman su imagen para la estrella de referencia en la observación forzosamente son imágenes que ya son satelitales ¿no? no es en tiempo real o como si porque de cualquier punto desde la tierra donde observas vas a encontrar con el mismo problema de tener que conocer cómo se está deformando instantáneamente en ese momento en frente por eso por eso es que necesitamos el cómo se llama tener la estrella de referencia porque obviamente está en el mismo sitio no va a ser el mismo sitio hoy que mañana o en unas horas o en unos minutos si usted va a calibrar por primera vez ese instrumento en ese momento se desconoce totalmente cómo es la imagen que le debe proyectar ¿cierto? sí entonces si en ese momento quisiera ver la observación basada en esa estrella ¿cómo saber cuál es la imagen correcta de esa referencia? yo sé que la imagen la imagen de la estrella debe ser una imagen puntual debe de estar limitada por difracción o sea esa es mi ¿cómo se puede decir? su parámetro esa es mi referencia entonces la calibración es hecha con cada imagen no una calibración absoluta del sistema sino cada imagen lleva su referencia en sí es decir esta estrella por eso es importante que yo tenga la estrellita ahí porque si yo tengo la estrella pues está muy ancha quiere decir que está en el sí si está muy ligada está en el sí y esta es a la que yo tengo que decir que se tiene que aproximar al límite de difracción para con eso se ve el lazo y gracias y la segunda pregunta es en el sistema de discriminación en donde ya tiene que discernir entre la estrella de referencia para realimentar el lazo y la estrella de observación ¿esa discriminación es en espectro? no esta sacó una imagen y por ejemplo veo un de hecho por ejemplo a veces tiene una suerte y hay más de una estrella alrededor de lo que tú que no quieres entonces agarra a uno y le dice yo quiero que te amaras con esta acá y entonces le dice a uno esa estrella pero también hay que acordarse que hay que considerar el ángulo subplanático o sea no lo mismo una estrellita aquí que una estrella por allá porque si ya está muy alejado pues entonces ya no tiene ninguna correlación con la dirección de la que usted se manda y por ejemplo en ese caso si usted obtiene esa imagen de referencia espectralmente si son muy parecidas ¿cómo discernir el flujo? es que como estoy tomando el flujo interno el flujo total no estoy tomando espectralmente además es el otro gran problema a ver si piensa uno que lo más es mejor pero no necesariamente ahorita lo está mencionando si yo quiero sacar un espectro de una estrella yo lo que quiero es agarrar todo el flujo y meterno dentro de la rendija ¿estamos de acuerdo? entonces lo quiero hacer es agarrarme y meterno ok pero entonces si ya lo hice más delgadito yo puedo cerrar mi rendija para meter la resolución porque si yo dejo la rendija abierta los órganos se superponen o sea que sirva así pero ¿qué es lo que pasa si yo cierro la rendija y cierro la estrella más chiquita? entonces la difracción con la rendija se hace madrando entonces la luz se dispersa entonces allá hay un compromiso entre sí o sea un sistema de óptica adaptativa para cerrar la luz y meterla a través de una rendija más angosta pero que si yo cierro la rendija la difracción se me hace más fuerte y entonces tengo pérdida de luz entonces hay un compromiso ahora digo no siempre más es mejor o sea para imagen sí para imagen yo quisiera que quedara como un alfiler pero si va a tener que pasar a través de esa rendija se va a difractar y entonces a la entrada del colinador la luz va a quedar así con un montón de hadas y va a perder mucha luz en esa luz entonces sí tiene sí por ejemplo eso es otra de las cosas curiosas dicen no pues ya agarro un telescopio grandote y con eso ya tengo mucha más luz y hago espectroscopía más rápido no pues resulta que el costo de un espectrógrafo va como de al cuadrado o sea un telescopio de 4 metros su espectrógrafo cuesta 4 veces más que uno de los metros entonces ahorita los espectrógrafos la mayoría de la ciencia que se hace con espectroscopía son con telescopios que son menores de 6 metros porque los que son de 8 y de 10 metros cuestan una granísima están súper complicados y no están disponibles tanto entonces si usted busca la cantidad de artículos espectroscópicos es más con telescopios de esta clase que con la otra a ver que con los grados solo es día pues en tres patadas no son muy caros y son muy caros honestas ¿hay una otra pregunta? bueno si no hay más preguntas vamos a pasarle a agradecer a los estudiantes gracias gracias